Nosotros como Obras Misionales Pontificias hemos estado acompañando a este cuarto congreso misionero de seminaristas, sobre todo retomando lo que han sido las conclusiones del Congreso Americano y el reforzar en ellos este espíritu misionero, este mes extraordinario hemos querido también recalcar que somos, nosotros lo hemos utilizado llamados y enviados, llamados y enviados, que nuestros queridos seminaristas tomen conciencia de su ser bautizado, su ser llamado, su ser enviado y que pues ya en su misma formación y ya cuando les toque ser sacerdotes y llevar una parroquia pues este espíritu misionero lo pongan en práctica con sus feligreses, con las familias que tengan. Yo he sido bendecida de estudiar teología en Cochabamba, entonces he compartido con mis hermanos seminaristas, sé sus aspiraciones, sus ilusiones, sus dificultades, yo los quiero mucho, yo les he dicho aquí a los hermanos seminaristas, yo los quiero mucho, yo los quiero mucho a ustedes y pues sobre todo quiero que sean fieles, que sean fieles, que luchen por su vocación porque el Señor nos la regala, pero nosotros cuidamos nuestra vocación, no depende de nuestros formadores, de nuestros compañeros, es nuestra y si nosotros perdemos nuestra vocación no la vamos a volver a recuperar, nosotros tenemos que poner los medios y es eso lo que les he deseado a mis hermanos seminaristas, es un ambiente muy bonito de juventud, de alegría, de desafíos, de desconciertos, de qué me espera, yo he entrado con ilusiones, ya había sido diferente, o sea muchas cosas bonitas que te vuelven atrás también a tu etapa de formación y es bonito compartir con ellos y muchos de ellos muy conscientes de lo que les espera al querer entregar su vida al Señor para siempre, pues yo les digo luchen por su vocación, el Papa les dice no dejen que les roben la alegría, yo les digo no dejen que les roben su vocación.